Amigos, vamos a entrar a hablar de las novedades de lo que está sucediendo con el Deportes Tolima. El Deportes Tolima que, ustedes mismos se dan cuenta, las novedades que están pasando a cara a los conangulares. Ya está clasificado, está ratificado. Vamos a hablar de algunos de los nombres, como tiene que ver con César Haider, en el tema contractual, y el tema que tiene que ver también, y que es importante, todo lo que tiene que ver con Neto Volpi. Estos dos jugadores, que la verdad, pues, generalmente, están ahí en la expectativa de cara a los conangulares. Los invito para que se suscriban al canal, se hagan parte de esta hermosa familia que está creciendo cada vez más. Gracias a todos ustedes que están siempre en la jugada con fanáticos del Tolima, con todo lo que tienen con San Lorenzo Almagro, que también tiene un problema con ahorita no conseguido el técnico. Toda esta situación. Bueno, señores, vamos a hablar específicamente qué está pasando con algunos de los jugadores. Neto Volpi, ¿qué pasa con Neto Volpi? Señores, Neto Volpi, en este momento, estamos esperando el acta médica por parte del médico en Bogotá, porque se está esperando que en Bogotá llegue el acta médica donde se diga que Neto Volpi oficialmente ya va a poder estar en los cuadrangulares. Lógicamente, que nosotros siempre se ha venido hablando la noticia que Neto Volpi va a estar en los cuadrangulares, como va a estar César Haydar, como va a estar Luca González, pero aquí vamos a hacer énfasis más que todo en el tema que tiene que ver con la parte contractual. Lo que está pensando el empresario, lo que está pensando Camargo, y lo que nosotros podemos pensar ante la situación de decisiones que se están tomando en el plan, en el planteamiento directivo del Binotinto Yono. Señores, suscriben al canal, es totalmente gratis, no le van a cobrar un solo peso, le van a botoncito rojo de suscribirse, y es totalmente gratis. Vamos a estar con el tema de la información con Deportes Tolima, San Lorenzo Almagro, y un saludo para la gente de la Argentina, que siempre está pendiente de nuestros videos en toda la relación del fútbol profesional colombiano y la Copa de la Liga Argentina. Bueno, señores, la situación es que hay cosas importantes que hay que rescatar. Yo siempre he dicho que el que quiera estar en el Deportes Tolima, que esté de corazón. ¿Esto a qué me refiero? Desde el año 2023, el año pasado, Deportes Tolima ha venido teniendo grandes logros, ha venido teniendo grandes logros en el tema de Neto Volpi. Hablemos de Neto Volpi, vamos a hablar de Neto Volpi, porque es un arquero que le dio cosas importantes el año pasado y que al principio del torneo de apertura, viene sacando unos números importantes. Que bueno, cuando eso estaba sucediendo el año pasado y a principios de este año, el empresario habló con Camargo y le dijo, no, mano, pues, Camargo le dijo, vamos a poner, si esta situación sigue así de próspera con este importante arquero, vamos a hacer una cosa, vamos a alargarle el contrato por tres años, le voy a ofrecer un contrato por tres años con estas garantías y todo este tema. Se lo dijo Camargo al representante, al empresario de Neto Volpi. En su momento, al inicio del campeonato, llegó y le dijo, bueno, listo, vamos para esa, listo, vamos para esa. Pero resulta que el empresario se fue dando cuenta que Neto Volpi empezó a tener una cierta cantidad de números importantes y todo el mundo va a la huye, mediante Arquerazo, el Deportes Tolima, qué bacano. Entonces, resulta que entonces el empresario empezó a mirar por otro lado, no, venga Neto Volpi. La situación, esta situación se empezó a confirmar cuando empezaron a tomar decisiones, a decir, bueno, pues, Deportes Tolima nos quiere tres años, nos está ofreciendo esta cierta cantidad de plata, pero usted está tapando muy bien y yo soy el representante suyo y yo quiero que usted y yo vayamos bien por mitad ahí, vayamos bien. Bueno, no sé cómo lo manejen en la negociación, pero que usted gane buena plata y que yo también. Entonces, vamos a, nos están ofreciendo en otro lado y en otro lado y empezaron a creerse en murmullos, a creerse en noticias de que Neto Volpi posiblemente ya no iba a estar esos tres años como se había hablado en el 2023, por todo que para que siguiera los tres años. Resulta que esa situación iba positiva para ellos y la expectativa era para Camargo a ver si iban a respetar esa comunicación. Cuando se dieron cuenta que, bueno, ya se cayó ese tema para ellos porque entró en una lesión de rodilla Neto Volpi, entonces esa situación se empezó a echar para abajo. Se empezó a echar para abajo porque un arquero que tenga una lesión de rodilla pues ya no iba a ser lo mismo con lo que había empezado cuando empezó con el equipo. Entonces el empresario empezó a bajar el perfil. Entonces ya le dijo a Camargo, no Camargo, entremos en negociación. Entonces el arquero pues, el arquero mío pues en Neto Volpi pues está haciendo las cosas bien, solo que está lesionado. Entonces cuando Camargo le dijo, venga para acá, sí señor, nosotros hemos hablado que para los tres años para que siga Neto Volpi con nosotros. Pero usted mismo se está dando cuenta, es donde le bajó los humos un poquitico. Usted mismo se dio cuenta de que pues él se lesionó. Y sí, lógicamente vamos a desconocer lo que está haciendo Neto Volpi porque lo que está haciendo Neto Volpi es algo importante. Entonces, se siguen las negociaciones, señores, para no alargarlo más en este tema, se siguen las negociaciones con Neto Volpi. Neto Volpi en lo personal quiere seguir acá en Ibagué porque tiene su familia acá, está muy contento de estar aquí en Ibagué, los resultados lo convalidan, solo que pues se está esperando el parte médico de Neto Volpi para que estén los cuadrangulares. Las negociaciones se están haciendo, las negociaciones se están haciendo para que sigan el equipo y posiblemente pues ya con la lesión y todo, pues van a tener que bajar un poquitico ya más los costos, ya Camargo le va a decir, bueno, pues ya está lesionado, entonces la negociación es muy posible que Neto Volpi, si él quiera estar y el empresario no tiene otra decisión, va a seguir dentro del equipo los tres años. Los tres años va a estar, entonces esperemos a ver qué puede suceder. Lo que yo digo, el que quiera estar en el deporte Stolima, sea lo que sea o lo que le haya querido dar al deporte Stolima, que esté porque quiera estar, el que no, que dé un paso al frente y que se vaya, simplemente que dé un paso al frente y que se vaya y que los que estén en el deporte Stolima que sigan, eso partiendo de ese tema. Hay otra situación con César Haidar, hay otra situación con César Haidar y es importante que se tiene que conocer. Mariana, es el tema de César Haidar con la situación de que César Haidar tiene un contrato prácticamente hasta mitad de este año, donde César Haidar, pues esto se dice que, bueno, vamos a partir hablando de la información de que César Haidar en este momento en Brasil, el bragantino de Brasil, el bragantino de Brasil, lo tiene a él con un 80% de los derechos futbolísticos de César Haidar y el 20% lo tiene el junio de Barranquilla. Todos los equipos están peleando en el caso de que ahora, como se le termina el contrato en junio, digamos que ya termina su contrato, entonces se va a tener que mirar el deporte Stolima, qué va a hacer con César Haidar. Será que él se... porque es que ustedes pongasen a pensar, la situación es que el bragantino de Brasil va a querer venderlo, no va a querer seguirse lo cediendo más al deporte Stolima, le va a decir a Camargo, no, 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 ya ustedes lo tienen un tiempo, yo creo que ya es momento, yo creo que ustedes ya tienen decidido qué van a hacer con él, entonces nosotros se lo estamos ofreciendo, como decir, 500 mil dólares y se lo vamos a ofrecer, por decirlo así, hablándolo así, ¿ustedes será que sí me lo pueden comprar en ese precio? Yo no creo que Camargo, como ha hecho con otros jugadores, en su momento se vaya a poner ahorita a invertir toda esa cantidad de plata en un central. Entonces ahí hay una expectativa, una expectativa que estamos esperando a ver qué puede suceder porque su contrato va hasta junio y entonces en esa contratación de junio el deporte Stolima tiene que empezar a tomar una decisión, se lo va a comprar a Bragantino que tiene el 80% de los derechos del jugador, eso en la negociación con el Junior de Barranquilla que tan solo tiene un 20% de beneficio, pero yo no creo que en lo personal, no sé ustedes qué piensan, de que César Haider siga en el equipo, porque la verdad pues el equipo Bragantino le va a decir a Camargo, bueno, vale tantos millones, hay que poner sobre la mesa tantos millones para que llegue a César Haider. Uno conociendo más que todo la situación, como está con Camargo, puede que exista la posibilidad que diga, sí, listo, se lo voy a comprar, pero eso casi nunca ha pasado, señores, eso casi nunca ha pasado en el tema, eso casi nunca ha pasado y si llegase a pasar es porque el deporte Stolima de verdad quiere mucho a César Haider en el equipo, pero lo que sí se habla en las negociaciones, se está hablando es que posiblemente están adelantando esas conversaciones para que César Haider se lo sigan, o sea, se puede adelantar el contrato, se puede adelantar el contrato, pero no más no compra, más bien como un préstamo con opción de compra, pero esto es algo que se está discutiendo, porque si ellos, si Bragantino de Brasil que tiene el 80% de la recepción del contrato de él, le dice, de los derechos de él, de los derechos deportivos de él, le dice, no, 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 definitivamente necesito que me lo compre, yo ya no lo voy a ceder más allá al Tolima ni ningún modo de préstamo con opción de compra, no, no, simplemente compra, me lo compran o yo me lo llevo, eso se está esperando esa decisión por parte de Bragantino, si Bragantino de Brasil toma esa decisión de retirar al jugador, que porque el Deportes de Tolima no se lo va a comprar, es algo que se está esperando, puede que la negociación se termine diciendo Bragantino, no, yo se lo sigo cediendo y me dan una platica y todos contentos y entonces César Haider que tiene el contrato hasta junio va a seguir con el Deportes de Tolima, pues entonces la situación va a ser así, entonces vamos a estar en la expectativa con este jugador y ya ustedes saben que Juan Pablo Nieto ya está en este momento, ya continúa con el Deportes de Tolima, tenía también lo mismo que César Haider, tenía un contrato hasta junio y el Deportes de Tolima le dijo siga, siga con el equipo, ya se oficializó Juan Pablo Nieto, se está esperando qué va a pasar con Neto Volpi, porque Neto Volpi va a estar en el equipo, lógicamente no estoy diciendo que Neto Volpi va a ir ahorita antes de que acabe al campeonato, no señores, no vamos a malinterpretar las cosas, Neto Volpi está pero la decisión la tiene que tomar el empresario a ver si quiere que Neto Volpi siga dentro del equipo, esa decisión la van a tener que tomar ellos, si quieren, si desean que se firme por tres años, si ellos quieren seguir aquí en el Deportes de Tolima van a tener que firmar por tres años y el tema de César Haider, si Bragantino que tiene el 80% de los derechos deportivos de César Haider dice no, no se lo vendo, simplemente lo vamos a larguemos el contrato y cuánta plata me van a pagar y hay un acuerdo, César Haider va a seguir dentro del equipo, muy bien por Juan Pablo Nieto porque si ya prácticamente como les digo va a estar en el equipo, se sigue en el equipo oficialmente y esta es la situación señores, como les digo lo leo en la caja de comentarios, como les parece, a mí la verdad en lo personal me gustaría que Neto Volpi siguiera aquí en el equipo y si pudiera firmar los tres años que César Haider en el Bragantino lo siguiera prestando para seguir de aquí a mañana si ya el Deporte Estolima decide comprarlo pero sobre todo partiendo que el que quiera estar con el Deporte Estolima que quiera estar de corazón no por una negociación porque de todas maneras todo esto que en medio de todo no hay solamente hinchas sino que se maneja plata entonces lo leo en la caja de comentarios señores estas son las novedades que se han venido viendo hasta el momento con el Deporte Estolima lo leo en la caja de comentarios sobre lo que ustedes piensan es importante nosotros para el canal y esperemos ver qué puede suceder con Neto Volpi César Haider en el tema contractual porque van a estar en el equipo pero eso tiene que irlo solucionando porque ustedes ya saben César Haider está hasta junio de ahí para allá esperemos ver qué sucede y esperemos con Neto Volpi que decida definitivamente quedarse en el equipo por los tres años o simplemente que se vaya lo más importante y aquí lo que vale es que el Deporte Estolima siga adelante haciendo como está haciendo las cosas hasta el momento nos vemos en la próxima edición en la caja de comentarios sus opiniones importantes así que see you later bye friends